Yo me le acerqué y si no la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré Entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre y algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirá Que la maldad no termine Y que el deseo haga que conmigo termine Sé que te sientes sola, ella no te va a lograr Quédate conmigo y olvídate la sola, mamá Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Ella me le acerqué y fijo la miré Le ofrecí un traje al oído le dié Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Me le acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya están haciendo efectos en la copa El calor, la presión, la tensión, no se arroba La curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo no fuéramos al más allá Y en cuestión de segundos Yo me adueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu de signo Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Yo me le acerqué y fijo la miré Le ofrecí un traje al oído le dié Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Y en cuestión de segundos Yo me adueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu de signo Ey ¡Adiós! 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 ¡Adiós!